Solamente quería un poco de tu piel Hoy en día solo quiero respirar Tu recuerdo se quedó en otro lugar Hoy disfruto el día hasta el amanecer I called you on my cell phone No reply, what a surprise I'm looking for adventure To escape these cloudy skies Solamente quería un poco de tu piel Hoy en día solo quiero respirar Tu recuerdo se quedó en otro lugar Hoy disfruto el día hasta el amanecer I'm cruising on my ten speed Watch me fly, look at me go Car, no job, no money Just me, my guitar and somewhere sunny Solo me tocaría un poco de tu piel Hoy en día solo quiero respirar Tu recuerdo se quedó en otro lugar Hoy disfruto el día hasta el amanecer Here comes the dark clouds in your mind And I'm wondering if the sun will shine In the sad old brain of mine I miss you but whatever I miss putting my hands in your sweater When the daytime turns to night I'm wondering if they'll love me right Let's forget about each other Like most of the summer Gracias por ver el video.